.... Uy, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ahí se despegó, se despegó Dale pues No, 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 no No se ve, no se ve La cápsula por la tormenta, la cápsula por la tormenta ¡Chiso! Jejeje Ah, que falla No lo vamos a caer y no lo vamos a ver Tío, por la puta tormenta, hermano Chiso cogeme Veníme ¡Venir! ¡Míralo allá! ¡Míralo allá! ¿Dónde? ¡Vete para acá de loco! ¡Vete para atrás! Sí, yo lo estoy viendo. ¡Claro! ¡No! 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 ¿Quién lo dispara a eso? Pasará por encima de nosotros ahora, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿No? Se despegó, tío. ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ve el cohete! ¡Claro viene, viene! ¡Vengan más para acá! ¡Vengan para lo azul! ¡Vengan para lo azul! ¡Vengan para lo azul! ¡Ay, Marina! ¡Escuchan, escuchan! ¿Qué haces? ¡Me caí! ¡Se cayó el de allá arriba! ¡Mira, mira! ¡Viene aterrizando algo! ¡Viene algo! ¡Mira! ¡Estamos aquí en Twitch! ¡Escuchan, cabrón! ¡Me va a caer, eh! ¡Muy manera! ¡Jajajaja! ¡Shit! ¡Tío, la tormenta! ¡Guau! ¡Mira, mira! ¡Que hay otra cosa que has extrañado por acá! ¡No! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Viste qué hace ahí, güey! ¡No! ¡Me mata! ¡No! ¡Sí! ¡Ya lo sé a usted mismo! ¡Ah! ¡Yo le dije! ¡Si nos ponen cuidado! ¡No nos ponen cuidado! ¡No! ¡Ay, me mata! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado, no! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Mira, mira el cielo! ¡Guau! ¡Que pasa! Aca hay gente, aca hay gente, se quedo como una tormenta. Claro, estará todo el mundo viéndolo. Wow. Es que yo no se como se cae allá, si la revivía me moría. Aca, aca, hombre. Yo se nos dije que tirara, vale, la culpa es mía, pues ya está entonces. Mira, me dejo la arma, la arma que me gusta, me la dejo aquí. La de cazador. Wow, maricas, aca todo el mundo aquí. Uy, la que te ha dado venta ese. Si se quedó así. Conorrea, ¿qué irá a pasar? Hay un globo ahí abajo. Uy, esta gonorrea me metió en Franca. Ya estoy bajando, estoy bajando. Pues, no estoy tirando. Listo, podrán, ya vamos a hacer, eh. Escuchame, que quedan... Esto me arriesgamos a TOC. Nosotros hemos tres, quedan tres, eh. Ah, listo, 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 listo. Podemos a ganar la partida. Podemos a ganarla, genial. Podemos decir que ganamos el día que... Yo tampoco. Bueno, el día que tiraron eso. Uy, aquí hay un globo, lo voy a abrir. Pero remátalo, hechizo. Remátalo, que lo revive. Voy a intentar rematarlo. Breve, breve, hechizo. Ya ando. A ver si hay pronto hay botiquito. La gente que dejó, tío. Al botiquito. Vea. Bueno, tengo a Karo, tengo el que abajo, eh. ¿Tiene uno ahí? Abajo, sí, abajo del río. Instárale, instárale, que no suba, instárale, que no suba, instárale, que no suba. Espérate, espérate, espérate. Listo, listo, espérate. Basta, gonorrande, me apareció. Está ahí tirado en el... Está en el pilar del río. Está en el pilar del puente, en el pilar del puente. No voy a dejar que me rematen. No lo voy a dejar. Ahí está, en el pilar del puente. Ahí está. Buena, chizo, buena. Buena, papi. Solo queda uno porque estaban solos. Bueno, ganamos. Venga, venga. ¡Viena! ¡Buena! ¡Buena! Y la ganamos el día de Karnotita. Y con el... Viendo el videíto, con...